Una nueva oportunidad de encontrar a mi hija. Te pido, Virgen de Guadalupe, que esta vez sí pueda recuperar a mi pequeña Dianita. Me la quitaron hace 15 años y son los mismos que mi alma no se cansa de llorar por su ausencia. Por eso te suplico, madre mía, que mi hija vuelva a mis brazos y pueda recuperar mi corazón. Un corazón que me fue robado. Un corazón que me fue robado. Un corazón que me fue robado. Qué bonita Rosa. De seguro mi mamá me la dejó para animarme después de que me enteré que no soy su hija. Ay, Virgencita. Solo mis verdaderos padres saben por qué me abandonaron. Ojalá que un día pueda encontrarlos para saber de dónde vengo en realidad. ¿Qué es eso que sabes que nos puede ayudar a encontrar a nuestra hija? Descubrí que hay un programa que con la foto de Dianita podemos saber cómo sería esta edad. Ya había escuchado eso, pero no pensé que fuera algo serio. Yo también lo creía, pero estuve investigando y hay programas que se acercan a la realidad. Por supuesto que nunca nos va a mostrar cuál es el rostro real de nuestra hija a esta edad, pero sí nos da una idea muy clara de cómo podría ser. Pues la verdad es que sí suena bien. Sabes que yo también quiero recuperar a nuestra hija como tú, pero no me gustaría que sufriéramos otra desilusión. Yo tampoco quisiera, pero estoy dispuesta a enfrentar todas las desilusiones que sean necesarias con tal de tener otra posibilidad de encontrar a Diana. Tienes razón. Busquemos a alguien profesional que nos haga esa nueva foto de Diana. Agotemos hasta el último recurso para poder encontrarla. Sí, hagámoslo, Miguel. Sí, aquí se encuentra. Gracias. Buenas tardes, madrina. Vengo a ver a mi prima Estrella. Me enteré que supo que no es su hija y vengo a ver cómo está. Espero y no te moleste. Por supuesto que no. Al contrario, yo sé que Estrella se sentirá mejor si tiene alguien con quien hablar. Pero solo te pido que trates de animarla un poco, por favor. Claro que sí, madrina. Yo haré todo lo que esté en mis manos para hacerla sentir mejor. Oye, estuve pensando en eso de que mi prima es su única heredera y me imagino que eso va a cambiar. Por supuesto que no. No olvides que nosotros siempre hemos sabido que Estrella no es nuestra hija biológica, pero aún así decidimos dejarle todo. Así que nuestro testamento sigue exactamente igual. Sí, en eso tienes razón. Además, esas son cuestiones que solo tu tío y yo tenemos que hablar. Perdóname, tienes razón. Bueno, voy a ver a Estrellita. Por más que lo pienso, no sé qué más hacer para deshacerme de Estrella. Por lo visto se va a salir con la suya la estúpida. Esta chava es muy parecida a Estrella. No cabe duda que la suerte está de mi lado. ¿Sí? ¿Usted es Laura García y está buscando a su hija que se le perdió hace 15 años? Sí, soy yo. ¿Tú sabes dónde está? Sí, yo sé dónde vive y puedo llevarla con ella. Si es cierto lo que me dices, llévame con mi hija, llévame en este momento. No, yo puedo meterme en un problema si la llevo con ella. Entonces, ¿a qué viniste? Si no me vas a decir, ¿en dónde puedo encontrar a mi hija? No, yo no dije que no le voy a decir. Pero para eso necesito recibir algo a cambio. No sé, como... ¿100 mil pesos? ¿100 mil pesos? Pero yo no tengo esa cantidad. Pero estoy segura de que la puede conseguir. Y es poco comparado con poder recuperar a su hija, ¿eh? ¿No cree? No sé de dónde vamos a sacar el dinero que nos pide esa muchacha para que nos diga dónde está Dianita. Mira, si es necesario vender todo lo que tenemos, lo vamos a hacer. Pero no debemos de confiarnos. Nadie nos asegura que esa joven no nos quiera sacar nada más dinero. La vi tan segura que yo no dudé ni un momento de lo que me estaba diciendo. Mira, las personas que se dedican a estafar actúan de esa manera. No quiere decir que no vamos a ir detrás de esa pista. Pero lo único que te pido es que no le demos todo el dinero hasta que estemos seguros de que es nuestra hija. Ya no estés triste, Estrella. Sí, no estuvo padre de lo que te enteraste. Pero velo de otra manera. Qué bueno que te adoptaron tus papás porque te han querido desde siempre. Pues sí, pero el ser adoptada sí ha cambiado mi vida. ¿Ya lo ves? Hasta las que se decían mis amigas ya no se quieren juntar conmigo por lo mismo. Pues porque son una bola de taradas. No tienen nada de malo que seas adoptada. Sigue siendo la misma chava buena onda. Nico, no sabes cómo te he extrañado. ¿Por qué no me has buscado? Yo los dejo para que puedan hablar. No es necesario. Yo solo vengo a decirle a Estrella que... que ya no podemos andar. ¿Por qué? Yo pensé que me amabas de verdad. Y sí te amé. Pero yo no puedo andar con una adoptada. Perdóname. Pues qué bueno que ya no vas a andar con Estrella. Mi amiga no se merece un idiota como tú. Estrella. Vete, Nico. No quiero verte. No quiero verte. No sabes lo mal que me sentí cuando supe que Nico había terminado contigo. Bueno, por eso vine a verte. Gracias, Lisbeth. De verdad que te has portado muy bien conmigo desde que mi mundo se sigue derrumbando. No, no tienes que agradecer. Me pongo en tus zapatos y me imagino que es muy difícil saber que los que eran tus papás te han estado mintiendo. Y que siempre tendrás la duda si te siguen mintiendo. ¿Pero en qué más podrían mentirme? No sé. A lo mejor no es verdad de que te adoptaron. Tiene que ser así. Si no, ¿cómo llegué a sus vidas? Solo ellos lo saben. Pero se me hace muy raro que nunca hayas visto ningún papel de tu adopción. De lo contrario, te hubieras enterado de la verdad desde hace mucho tiempo. ¿No crees? Me entiendo por qué no me quieren mostrar mis papeles de adopción. Porque no tiene sentido. ¿Para qué los quieres ver? Pues para saber por dónde puedo empezar a buscar a mis verdaderos padres. En la casa hogar en la que me dejaron debes saber quiénes eran. Por supuesto que no te van a dar información en esa casa hogar. No es tan sencillo como crees. Además, ¿para qué los quieres buscar si no tienes a nosotros? Es que desde que sé la verdad necesito saber por qué me abandonaron. ¿Por qué no se hicieron cargo de mí? Entiende, hija. No siempre uno se puede hacer cargo de un bebé. Pues sí, pero necesito que ellos me lo digan. Quiero escuchar lo de ellos. Solo te vas a hacer más daño. Así que lo mejor es que no insistas porque no verás esos papeles. Son muy injustos. ¡Muy injustos! Ya no podemos seguir manteniendo esta mentira, Sandra. Lo mejor es que hablemos con Estrella y le digamos la verdad. No. Sé que Estrella está sufriendo y me duele. Pero le haremos más daño si le decimos la verdad. Así que no insistas, Rogelio. Estrella jamás debe saber por nosotros cómo llegó a nuestras vidas. ¿Está claro? Aquí está el dinero que nos pediste para decirnos dónde está nuestra hija. Si ustedes cumplieron con su parte, yo voy a cumplir con la mía. No. No te vamos a entregar el dinero hasta que estemos seguros de que estás diciendo la verdad. Ese no fue el trato. A lo mejor no. Pero no nos vamos a arriesgar. Si estás diciendo la verdad, llévanos con nuestra hija. Solo así te daremos los 100 mil pesos. Déjenme acelerarme que los puedo llevar sin ningún problema. Estrella, ¿estás sola en tu casa? ¿Son ellos? Sí. Ellos son tus verdaderos padres. Hija, hijita de mi corazón. Pero, ¿qué está pasando aquí? Vengo a recuperar a mi hija que usted me robó. Que usted me la robó. Bueno, yo ya me voy. No, espera. Aquí está el dinero que nos pediste. Tú ya cumpliste y ahora yo estoy cumpliendo con mi parte. ¿Qué es esto, Lisbeth? Padrino, yo les voy a explicar. Lo harás después porque ahora hay cosas más importantes que aclarar. No hay nada que aclarar. Más bien, nos tienen que dar una explicación por haberse robado a nuestra hija. Porque lo que ustedes hicieron se llama secuestro. ¿Es cierto? Por supuesto que no. Nosotros te encontramos perdida porque tu mamá no te supo cuidar. Eso no es verdad. Ustedes se aprovecharon de un momento en el que me distraje para llevarse a mi hija. Te juro que fue un segundo el que me distraje, mi niña. Un segundo que estos señores aprovecharon para apartarte de mi lado. No es cierto. Esta mujer lo que está buscando es cómo justificar su descuido. Ya basta, Sandra. Ya, ya basta. No hagas sufrir más, Estrella. Lo mejor es que sepa la verdad. Lo que está diciendo esta señora es verdad. Nosotros te robamos de un mercado. Nosotros habíamos hecho todo lo posible por tener un hijo. Pero ya no teníamos esperanza. Estábamos condenados a quedarnos con los brazos vacíos. Y en cuanto te vimos en ese mercado, sentimos que tú deberías estar a nuestro lado. Eres como la hija que siempre habíamos soñado. Y como estábamos desesperados, no pensamos bien las cosas. Tu mamá tiene razón. Aprovechamos un pequeño descuido para traerte con nosotros. Con permiso. Mamá. ¿Cómo pudieron hacer algo tan bajo? Como te dijo tu papá, estábamos desesperados. Nuestro más grande deseo era tener una hija, mi amor. No tenían por qué sequestrarme. No tenían ningún derecho. Perdónanos, Estrella. Por favor. Perdónanos. Necesito tiempo. No sé si lo puedo hacer. A lo mejor mi hija los pueda perdonar un día. Pero nosotros no. Por eso vamos a levantar una denuncia en su contra por secuestro. Por favor, entiéndanos. Fue algo que hicimos sin pensar. ¿Ustedes nos entendieron a nosotros? Se detuvieron a pensar un segundo en el dolor que nos causaba. Lo que hicieron no tiene perdón. No hay palabras que puedan describir todo el daño y todo el dolor que nos provocaron. Por eso van a pagar las consecuencias. ¡Ya estarás contenta! En tu condición lograste que mi hermano y su esposa estén en la cárcel muchos años. Yo no tengo la culpa de que se hayan robado a Estrella cuando era una bebé. ¡No! ¡En eso tienes razón! Pero no tenías por qué venderlos. Porque eso fue lo que hiciste. ¡Los vendiste por cien mil pesos! Vio una oportunidad y la tuve que aprovechar para salir de la pobreza en la que me tienes viviendo. Me tienes muy decepcionada, Lizbeth. Hasta me dan ganas de quitarte ese dinero a golpes. Pero ¿sabes qué? Quédatelos. En unos días vas a cumplir 18 años y te quiero fuera de mi casa. ¡Ay! Y no quiero volver a saber de ti hasta que entiendas que tu ambición ha hecho mucho daño. ¿Lo entiendes? Hasta ese entonces te quiero fuera de mi casa y de mi vida. ¿Lo entiendes? ¿No sabías? ¿Sabías que ibas a caer en las garras en el juego de esa mala mujer? Mira, Laura no es mala. Nunca lo fue. Claro que sí. Por eso dejó que se robaran a tu hija. ¡Basta, mamá! No sé por qué le tienes tanto coraje a Laura si ella no ha hecho nada para ofenderte. Pero ¿sabes qué? No voy a perder el tiempo en justificaciones. Fíjate cómo me estás hablando, Miguelito. ¡Soy tu madre! Y siempre te he respetado como tal. Pero nunca debí de permitir que me manejaras como siempre lo has hecho. Pero eso se acabó. A partir de hoy voy a vivir con Laura y con mi hija. ¿Y yo qué? Tú siempre serás bienvenida a nuestra casa. Siempre y cuando vayas con respeto. Porque no voy a volver a permitir que humilles a Laura como lo has hecho hasta el momento. Así es que ya lo sabes. Si quieres estar con tu familia, tienes que tener una mejor actitud. Me duele mucho verlos aquí, pero no sé qué hacer para ayudarlos. No te preocupes por nosotros. Estamos pagando por todo el daño que les hicimos a tus verdaderos padres. Como sabes, fue algo que hicimos sin pensar, pero valió la pena por toda la felicidad que tuvimos juntos. Yo también fui muy feliz a su lado. No, nunca los voy a poder olvidar. Entonces, ¿quieres decir que nos perdonas? ¿Cómo no hacerlo? Si lo único que recibí de ustedes fue amor. Estuvo mal que me hayan apartado de mis papás. Pero ahora entiendo que lo hicieron por llenar el gracia de su corazón. Gracias. Para nosotros siempre serás nuestra hija y te trataremos como tal. Seguirás siendo nuestra heredera y nunca saldrás de nuestro corazón. Gracias, Estrella, por tu perdón. Bueno, ya terminé de instalarme con ustedes. Sé que han sido muchos cambios para ti. Pero nosotros haremos todo lo posible para que te sientas cómoda en tu nuevo hogar. Yo sé que sí. Porque no hay amor más grande que el tuyo que eres mi mamá. No hay amor más grande que el tuyo que eres mi mamá. Porque lo eres. Fuimos apartadas. Pero el lazo que siempre nos ha unido no desapareció. Jamás. ¿Cómo podría desaparecer? Si el amor que te he tenido desde que te tuve entre mis brazos lo ha llevado en el fondo de mi alma. Y ahí siempre te estuvo esperando a pesar de que tenía un corazón robado. Una gran ilusión que tenemos la mayoría de las mujeres es tener un hijo. Ese ser que se vuelve parte de nuestras vidas y de nuestro corazón desde el momento que sabemos de su llegada. Pero este deseo no nos da el derecho de llenar de dolor a otra mujer. Si no tenemos la fortuna de poder ser madres, no podemos pensar ni un segundo que debemos secuestrar a una bebé para poder llenar ese vacío de no tener un hijo. Porque no debemos olvidar nunca que la felicidad de una familia no se puede basar en un corazón robado. Adiós.